Ok, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy LevillaThor y estamos aquí en Hollow Knight. Ahora mismo, actualmente, tengo un... pues vamos a ver si ya salió al menú... si no crasea... bueno, no le voy a dar porque a veces se crasea. Tengo un 106%, me queda exactamente matar al rey de la pesadilla, matar a Grimm, bueno esta mujer está aquí, hice el resto de cosas, tengo los 3 de alma, tengo todo lo último que me quedaba. Me queda solamente matar a Grimm, al rey de la pesadilla, y por último... hacer todo el tercer DLC, que es lo más complicado. Así pues, vamos a intentar matar a Grimm y con eso terminaríamos Grimm Troop, bastante complicado va a estar, pero... Bueno, llevo la build... creo que no la he enseñado. Llevo la build de Charms que usó Alex el Capo, ¿vale? Este es obligatorio al parecer, más daño, y tener esto porque este hombre no deja curarse, o sea, es imposible curarse con este hombre adelante. Así pues, vamos allá, voy a morir muchas veces, muchas veces, muchas veces, lo aviso, es muy complicado, es el peor boss del juego, se dice. Antes, al menos antes del tercer DLC, ahora no sé cómo estará el cambio, pero... a ver cómo va. Hasta que me haga el... Grimm, el, bueno, rey de la pesadilla, creo que se llama. Y me tengo que hacer... rey pesadilla, Grimm. Y tiene que dar la mejor banda sonora de la historia de los videojuegos. Quita 2 de daño por golpe. ¡Dios santo bendito! Vale, uf, vale, 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 vale. ¡Adiós! ¡Esa me la ha comido! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Uh! ¡No! ¡Vale! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dado mal! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Oh! Aquí era inmortal, ¿verdad? ¡Vale! ¡Uh! ¡Me la ha comido! ¡Vale, vale, vale! Ahí solo se puede saltar. ¡Ok! ¡Ok, ok, 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 ok! Me va a llevar, me va a llevar un rato largo. Me va a llevar un rato largo. Que si yo sí la hora entera. Tengo dos horas para jugar, porque no es que si yo sí todo el rato. Pero bueno, creo que puedo intentar hacerme a él Esto hay que verlo cada vez Vale Da miedo, ¿eh? Me cago en la leche Claro, es que... ¡Ah! Es difícil ver qué ataque es, tío Vale, uf A mí me la ha comido como un... ¡Madre de Dios! Dos veces me he pegado contra él ¡Uh! Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Me la he vuelto a comer ¡Uh! Estoy muerto Te voy a llevar la bendición de Honey porque curarte no te puedes curar Y tienes que tener el mayor número de golpes Pero eso significa que puede darme un cierto número concreto de golpes O sea, podría contarlos, lo cual es bastante horrible Pero puedo contar el número de golpes que me puede dar este hombre De momento solo tiene 4 o 5 ataques 5, diría yo Son tan rápidos, tan... Frenéticos Que hay que cogerlos muy bien Pero bueno, nos acogeremos Vale, este Cae el fuego Es que tampoco le puedes tocar, tío Vale Ahí, ese Vale Este en realidad es tranquilo porque... ¡Ah! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Ihh! ¡Vale! Ahí caíste con... Ahí caíste con un poquito, pero... Vale, 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 vale Él podría haber dado otra ¡Ah! ¡Uh! ¡Te metí! ¡Uh! Entiendo que hay que... Vale Vale, este ataque... Entiendo que ahí podía hacerle daño, ¿eh? Vale ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué daño! ¡Ah! Me he hecho contra él Me he comido No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa, no pasa nada A ver, ¿cuántos golpes me puede dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 golpes, me puede dar 8 golpes No pasa nada Está todo controladísimo Entiendo que hay que llevar al Grim Child Porque aquí no aparece Pero a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no hace falta que lo lleve Lo miraremos Para ascenderlo al último nivel Hay que matarlo a un altaventro Hola, Havkar Prepárate porque esto va a ser bastante entretenido Voy a matar a este hombre Se viene la buena, ¿eh? Se viene, se viene, se viene A ver Vale, este ataque Mmm, vale Uh, ahí Si fuera rápido le podría dar ¿Sabes que no soy rápido? Hace el mismo todo el rato, ¿ves? Ahí le he dado La pesa de ataque lo tengo ya pillado Ah, vale, vale, vale Ahí no puedo Ahí no me la puedo jugar Este de momento es el más errático, me parece De momento me parece más errático, ¿eh? Vale 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 Ah Uh, te metí Vale, no Este ataque Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Vale, 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 vale Bien, 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 bien Este bien, este bien, este bien Uh, vale, vale, vale Este bien Uh Toma Ah, muere No sé si le da o no Entiendo que no Vale, de este es mejor pasar, ¿eh? O sea, ni acercarte A él Ah, es que nada Te da, te da Si te acercas, te da Vale, ahí no ha girado hacia mí Uh, me la comí Vale, ese lo puedo hacer bien Este, este, este Uh, una más Vale, no le he dado No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar Yiii, qué golpetazo Me ha doliado hasta a mí Ah Voy a proceder a la dictación de una partida Errora Si otra vez en host ¿Tú sabes el dolor que me ha producido Que la gente del Del chat de Dayo No haya querido jugar mi partida? Me parece que me ha doliado bastante Bueno, 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 bueno Nos queda poco, nos queda poco Tan solo 80 intentos No, pero No sé, en realidad Más o menos Los ataques los pido Más o menos estoy en ello Ánimo Este es el que más me gusta Pues si lo hago bien Le doy dos Vale, este está bien Ay, chaval Vale, vale No, me lo comí Nah, ahí puedo usar Ahí puedo pasar Para darle un golpe de magia Pero nada más O sea, ahí no se me puede ocurrir Intentar hacer nada más Ay, me dio Oh, qué mal Uh, te di Uh, me Entiendo que hay que darle O algo No, ay, qué mal Uh, no Uh, qué mal Tengo que saltarle Ahí hay, hay que saltarle Ah No Este es el mejor ataque No, me dio Me dio Hay que saltar ahí, eh Nada Ay, Dios santo Bendito No pasa, no pasa No pasa, no pasa Estamos en ello Estamos en ello Hola a todos los que estáis viéndome Muchas gracias por venir Preparaos Vais a alucinar Vais a ver Unas capacidades Inimaginables Inimaginables Incomparables Vaya Empezó sin magia Ah Vale, es que ya veo Donde están los cuatro, tío Parece que los tira en otro orden Ya veo cuándo son los cuatro hechizos Esa Ese ataque no hace nada ¡Hala! ¿Qué dices? No Ahí no me puedo acercar, tío No Mal Que si me lo como ahí otra vez No Ahí ya he dado la vuelta Hola Llevo hasta la primera fase Pero ahí me quedo, eh Ah, no Ese es el Hay uno que vuela muy bajo Hay uno que lo pasas por debajo Otro que no Hay uno que lo pasas por debajo Otro que no Siete personas ¿Qué está pasando? Hola a todos Are you ready? Consejos Estoy abierto a consejos, eh Si alguien Si alguien tiene buenas ideas Estoy abierto A ellas La música es la mejor que hay, eh Madre de Dios La primera en la frente No Ahí tengo que darle bien Es imperante que ahí le dé bien No Ahí, ahí mal Ahí siempre me pilla mal Me pilla desnudo ahí Hola Me pilla desnudo porque me la busco yo, eh En realidad No, ahí me... Ahí No le he saltado bien Ya no Ahí me queda Vale Venga, 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 venga Estamos, 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 estamos Estamos, estamos Fe, fe, fe Confianza y fe Confianza y fe Aprender patrones Aprender patrones Esto es un rollazo cada vez Pero bueno Al menos es cortico Vale S, ve, se puede esquivar No, ahí, ahí, ahí no Ahí he hecho muy mal No, ahí hay que saltar Es muy difícil darle Y ahí Ese no lo puedo perder Madre de Dios Por favor Madre de nada Ese ataque mola un montón Si lo pillas bien Se mola un montonazo No Espera que está en la chunga Ojo No, me comí Ah, le comí Estoy sin vida Pero Lo cual es un problema Pero oye Yo todo lo que Lo que consiga aguantarle Está bien Porque Mira, yo que sé Algún día volvemos a jugar a roll Pues, chico, yo que sé Yo en mis partidas Las que planeo Las planeo por ahí ¿Cuál es el lore del corazón Que palpita? Estoy fresco, estoy fresco, estoy fresco Tengo fe Eso, eso Hay que hacer eso ¡Hala! Vale No No, mal ¡Hala! ¿Sue con el fuego? ¿Sue con el fuego? No, vale Vale Ya está Uf Casi Me la juego ahí mal No, que no tengo para ¡Hala! No sé si le he hecho daño siquiera Es que no sé si el daño depende de ese De darle ahí en ese momento Uf Ese choque De armas De filos Uf Me la comí Tampoco puedo usar magia aquí No creo que ahí vaya simplemente Esquivar y ya está Es mucho mejor ¡Hala! Me la comí el fuego Voy a intentar darle una vez más No sé No sé si te acuerdas de la última sesión que hicimos Pero hicimos lleva H Y C Vale, mal escrito Pero básicamente acabamos la sesión Que tu personaje metiendo en un tentáculo Está el C de un tío Y había quemado Próximamente Acaba esto Me voy a descojonar Me voy a dar Que el cuchillo mete al delante Y se va a mojar el diablo Y ya estaría Vale Pues entonces ¿Qué rol la había? Si vas a terminar así Esa partida ya no se va a jugar Ni me acuerdo de qué iba Pero bueno Ya da igual Es irrelevante Estoy ahí Estoy ahí Me falta estar en la zona No Mal, 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 mal Ese ataque De momento creo que es el que más me puede Pero si lo esquivo Se esquiva bien Es que no No entiendo Si se esquiva bien Ay, ay Me he saltado un pelo Un pelín más tarde No, mal Fal, mal, fatal Mal, fatal Aquí es que no se le puede hacer daño No se podía en la otra forma En el otro boss En el Grimm normal ¡Hala! ¡Hala! Ahí le he dado Sí, sí que le das Ah, me lo comí Porque Hace el das hacia atrás A uno le puedo saltar A otro le puedo hacer el das Si es que en realidad Ese ataque no No es para contraatacar Ese ataque Yo podría saltar a uno Hacer el das al segundo Y entonces echar la magia Entonces sí Entonces la magia tiene sentido ahí Pero de De primera no O sea, eso como La magia como respuesta No como O sea, como aprovechamiento No como respuesta al ataque Venga, el episodio solo va a ser esto Aviso ¡Hala! Pero tío A veces me da ahí No sé cómo Oh, qué mal ¿Me ves? Ahí fatal, fatal, fatal No, ahí hay que saltarle Esos ataques hay que saltarlo Leche No me lo memorizo Y en eso no hace falta Hacer el das No, no Tengo que hacer que Se tiene que coincidir El cuarto ¡Hala! Me comí el fuego Tiene que coincidir El cuarto No, ahí hay El cuarto La cuarta columna de fuego Tiene que coincidir con mi paso Porque entonces le puedo intentar dar otro más Si no coincido con mi paso Tengo que irme Y no volver Vale, vale, vale Si es que es toda técnica Es que lo tengo leído Todos los ataques Los he esquivado alguna vez Todos Sin recibir daño Solo tengo que conjuntar eso Y hacer un patrón En el que no reciban nada de daño Que no es algo fácil Pero oye Es algo conseguible Entiendo que tendrá tres fases No he pasado la segunda O sea, he estado en la segunda Todavía no está en la tercera Vale ¿Ves? Haces así Haces así Haces así Haces así Si es que ya está Si es que ya está Ahí, ahí está el hechizo Ahí está el hechizo Bien hecho Ahí, 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 ahí Vale, este es el ataque Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Uno No Mal, mal, mal Mal, pero por el timing Ahí mal, mal, mal Fatal Porque me he tirado contra él Como un loco No sé por qué me tiro Me sigo tirando contra él Porque creo que va a hacer otro Me creo que va a hacer otro Paso, paso, paso Paso, paso No, ahí me la he comido Como un gañán Ahí, no sé por qué me como el fuego Tío De esto banda sonora Hola, tío No puedes hacer dash No, no tenía magia Vale O sea, le quedaba una No Ahí me he equivocado Otra hechizo Nada, nada, nada Uf Nada, nada, nada Oh, Dios mío Estamos en ello Estamos en ello Estamos en ello Estamos en ello Es cuestión de tiempo Cuestión de tiempo Unos par de minutos Horas Segundos Y estará hecho Uf Hay que memorizar Hay que memorizar Memorizar, memorizar, memorizar Memorizar patrón Memorizar patrón Yo si en este directo Pasan dos horas Y me lo mato Estoy contento Vale Cuando está muy en la esquina No me gusta hacer más Es que el fuego, tío Vale Es que hay que darle En la parte delantera, tío A ver estoy dando menos golpes No No, 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 no Me he equivocado de ataque No ¿Qué dices? Uf No No Uf Vale Vale, da un golpe Sentido que le te puede dar solo uno No le puede dar más ¡Madre de Dios! Fuera Hola, ahí me ha dado ¿Aumento su rango o algo, tío? ¿Aumenta su rango? Pues lo del fuego a veces me da otras, ¿no? Es lo que me repele Y esto igual Me he dado dos ¡Ah, tío! Peor ataque, ¿eh? Madre de Dios No sé si no me interesa No saltarle O echarme para atrás No Nada Mal, mal, mal Era el ataque que no creía Cuando está muy alejado No sé si me interesa más eso Eso Lo que acabo de hacer Pero bien No tengo mucho espacio, ¿eh? ¡Madre de Dios! No Le he dado Uf, le he dado una Es que esto es más rentable Pero claro Si fallas es golpe gratis No, 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 no ¡Avante! ¡Gracias! ¡Gracias! No me ha tocado ¿eh? Oh, me comí el fuego He girado a acción de no era What? Madre de Dios Lo ha hecho perfecto, tío Uff, pero por favor Deja de atacar hacia arriba, hombre No, mal, mal, mal El primero se salta, el segundo se esquiva No sé, no tendría que haber saltado Me lo comí He hecho un salto de más O los dos se saltan Si no vas a atacar, los dos se saltan Me habló en tercera persona Ya, estoy loco Estoy como Grim No, que mal Por favor, el timing Uff, lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está hechísimo esto, esto, esto En 20 minutos lo tengo hecho Hechísimo lo tengo esto Y esto está ya Ya Está ya, está, está, está Está hecho, está hecho, está hecho Confía en... Está hecho, está hecho, está hecho Quiero ver esas donaciones Para cuando lo termine Está hecho, está hecho, está hecho Confía en mí, está hecho Estoy relajado, estoy cómodo, estoy tranquilo Estoy bien Vale, vale No hay que apresurarse Si un ataque no le da con nada No pasa nada No me falta apropesar cada ataque Tenemos tiempo Ahí me ha dado Por imbécil Por acercarme Ala, tío Me he comido el fuego Que remanecía Este es el mejor ataque Mejor para mí Ahí le podría dar dos Si fuera muy habilidoso A alguno le he dado No, vale 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 Uh, te tengo Casi me meto otra vez No creo que se pueda Siempre volver al centro Sobre todo volver al centro Pero por favor Es que de verdad Madre de Dios Que acaba de pasar Cuántos golpes nos hemos dado No, me comí el fuego He girado hacia el lado que no era Y ahí me se da siempre Me da siempre ahí La segunda fase Me da siempre en el En el paso de 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 lateral Tengo que jugar a esto Hasta que sea instintivo Y lo haga instintivo Hasta entonces Hay que seguir intentando Los fantasmitas de atrás Me revientan Me ponen todo el mal rollo ¿Ves? Ese ataque Cuando lo hace después Parece que lo hace hacia arriba O algo Porque me da más Ahora hace un montón De veces seguidas Me comí el fuego Si le toco un poquito El fuego Ya está ¡Hala, tío! No, mal, mal, mal Esta no es Esta, esta, esa Esta está hecha ya Muy bien se me tendría que dar ¿Ves esto, tío? El ataque este A veces me da otra No Entiendo que depende De lo que yo salte de alto No, 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 no Uf He salvado una No Me lo comí Cuando va al medio Nunca va al medio Si no es para hacer esto Uh Toma Otra vez Otra vez Me da siempre, tío La segunda Me da La segunda vez Que hace esto Esos ataques Me da siempre No entiendo por qué Si hago lo mismo No Ahí me he desconcentrado Me he desconcentrado Me estaba pensando otra cosa No Me he puesto pesado Otra cosa Pero no entiendo La segunda vez Que hace eso Cambia el ataque O algo Pues la segunda vez Que hace lo de ir Desde el lado Y luego subir en diagonal Me da Me da más De lo que debería La otra vez Me da menos Me hace daño En el dedo Ya verás El pulgar Lo tengo Ya que me duele En fin Ha sido lo más raro Que hemos hecho nunca Cuando le das Como dos veces Se entiendo Que la gracia es esa Que cuando le doy Como dos veces Es porque hay Como mucho choque A la vez No Ha hecho el ataque Que no creía que era Este 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 Es que hace Hace una cosa muy rara Es un ataque muy raro Ese Estoy en la esquina No tengo esta En la esquina Ánimo Como te odio Cuando Tío Como la mayoría De las veces Le quito la fase Cuando está haciendo Ese ataque Hay fuego en el suelo Y no me puedo acercar O sea Este Cuando hace este Y le quito el ese Hay fuego en el suelo Y no me puedo acercar No Habéis girado Todas veces Lo que no era Ahí el das Se hace Hacia el lado contrario Este Este ¿Ves? Es que no cambia el ataque Simplemente soy yo Que a veces le doy otra vez Ahí le podría haber otra Uno Venga Grim Si estás hecho ya No Puedo por favor Hacerlo bien Este ataque Se puede castigar Mira Segunda Ahí Mal Es que no me da magia Pero No 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 Que te tengo Tío Lo tenía Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Si me pudiera alcanzar el rango Pues es que me tengo que tener Tengo que tener el niño Creo No voy a ir a intentar quitarme No puedo dejarme en frío Ahora me lo voy a pasar así Sí o sí El Grimcha y la tope Y luego hay que desvanecer La A la Esta A la gruta carmesí Esta Hay que volver donde los despertamos Y desactivarlos Uff No El fuego A mi me digo ese fuego Te puedo dar y todo Tío Es que Cuando se hace bien Cuando pillas el ataque Vale 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 Venga 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 Pelotas 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 Una Dos Le da una vez Vale Le da una vez Ahí le he dado dos No Me he equivocado el ataque Pensaba que iba a hacer el otro El mismo que acababa de hacer Este Influye tanto la distancia A la que estés de Grim En sus ataques Sus ataques se miden en distancia No se miden en tiempo Se miden en distancia Me está quedando muy filosófico Es una gilipo Todos los ataques se miden en distancia Oh Que tonto soy Como he hecho eso Ahí Uff Casi me da eso Hola Por favor Vale Segunda Me ganan dos golpes Es el problema Uff Que mal No Mal Fatal Horrible Celia decía que Era super gracioso Escucharme decir Mal Mal Fatal Mal Fatal Entiendo que Que debe serlo Yo Me da igual Hay algo aquí Uff Cuando me lo pase Va a ser la repanocha Esto Ánimo Ánimo Si le puede hasta a los Tío Es un regalo Eso Es que como es un bicho Que se mueve tanto Tenerlo quieto Es tan satisfactorio Tres Tres Toma ya Dos Ah Tonto Por ambicioso Hay dos Hay dos Aquí ninguno Mal No Mal También Hay que saltar los dos de uno Y se puede Se puede hacer Vaya que si se puede hacer Si yo lo he hecho No le he dado No Hay mal Le he pegado con la espada Normal Entiendo que la espada Normal hace más daño Que mi magia Ahí 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 No Mal 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 No No le tengo que pegar Tres Tengo que pegar Dos Y si me sobra tiempo Que es algo que no suele ocurrir En este juego Si me sobra tiempo Le doy Pero si me sobra tiempo Hola tío En serio Me ha dado su Me ha dado su Me ha dado el fuego Que quedaba tío Vale Otra vez Un golpe Si llega a plantarme eso No Ni me he acercado Lo tengo ya Lo tengo ya O sea Uf Todos los ataques Ahora mismo Los esquivo Todos Pasa que Me equivoco Tengo que intentar Que el ratio de equivocación Sea menor Que el de Ataques esquivo Por definición Pero bueno He llegado a la O sea He llegado a A dejarlo en En bicho dos veces No sé cuantas veces Será A lo mejor son cuatro Y me como una mierda Ahora Vale No Bueno No le he dado Pero yo que sé Bien 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 Ahí son dos Siempre Ahí son dos Y muy bien Aquí castigamos Este es el peor ataque Ahora mismo Me parece con diferencia Al peor Este me molesta Por el fuego que deja Este es una molestia Este No es un mal ataque Yo que sé Es que es pérdida de tiempo No es un mal ataque Si que lo es Porque no le puedes Dar de vuelta O sea Que no No sales ganando Nada Vale Vamos De vida Vamos Feten Me ha dado una vez Creo Mal Vale No pasa nada Vale 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 Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Ataque molestia Uff Ahí no tenía que haber saltado No pasa nada Dos Uno No Me equivoco Ataque Bueno no pasa nada Uff Me ha salido bien Solo le puedes dar una vez Creo que da igual Como solo le puedes dar una vez Como bueno Cuando le das dos golpes Dos golpes Dos veces ahí Que hay choque de espadas Hola La cuarta A mi me la Ha sido puramente mía Como mola eso Tío Me he acercado Demasiado Venga Te tengo ya Chaval Que te tengo Que te tengo Que te tengo No me cuentes rollos De dos veces Creo que solo le da una Creo que solo le puedes dar una Por mucho rollo que Esa es la tercera vez Que está en esto O sea Le he metido un bicho Dos veces Toma Rey de la pesadilla Finiquitado No me ha dado el logro Hay otro Aquí hay otra fase No Rey de la pesadilla Finiquitado 107% Toma ya Mavarioso Logro desbloqueado Ritual Completadísimo Ya no existe Green Troop Y tenemos Y tenemos al mayor Ah Que alivio Ese carnaval sin esto Se ha desvanecido Y el pueblo ha vuelto a la normalidad Agradable y silencioso Como a mi me gusta Como a mi me gusta Es suficiente el tener que lidiar Con el viejo ocasional Estructuras enteras Apareciendo en la nada Música terrorífica Máscaras espeluznantes Mucho más Creo que un viejo insecto Debería tener que afrontar Y ya está Me lo he pasado Niño de Grimm Símbolo de un rillazgo al completo Contiene una llama Escarlata pipa Y ahora Tenemos que ir A donde A donde hicimos el Green Troop Así que vamos a ir a los A la antigua estación De los ciervos Vamos a ir con el niño Por si le hiciera falta A ver Ahí Niño de ciervos Madre mía Pues no ha sido piquísimo Que he matado Al señor de la pesadilla Lo he matado O sea, hay que desvanecerla ahora Esto es una tontería En realidad Voy a venir por aquí No vale para nada Si en total hay que No haría para nada Pero bueno Madre de Dios A ver Creo que es full para abajo Bueno, el bicho este Quitará un montón de daño Seguro O vamos al DLC Vaya que sí Vamos al DLC Hay que ser una de estas Ni idea ¿Aquí? Era como un cuerpo Era un ¿No? ¿No es aquí? Era aquí Si tuviera el mapa Era aquí Ah, no, no No es aquí Será más abajo Ah, creo que es una Más abajo Puede ser aquí Según mis cálculos A lo mejor no es aquí Ni de coña No, aquí Esta es la Ay, ojalá me hubiera puesto La Creo que voy a volver Con el Es que no sé Donde estoy yendo Me voy a poner la brújula Y ya está Y así lo encuentro seguro Vale Me voy a poner La build La build de siempre Voy a dejarme al niño Por si acaso A ver Esto aquí Esto aquí ¿Curarse más rápido? No ¿Cuál tenía normal? Bueno, me acuerdo No me pongo esa Nada, no puedo Esta es la que no llevo Una más Esta No La tengo Eso mismo Ahora Si ahora Voy a enfrentarme A poses Me voy a tener que cambiar Igualmente Al nido Nadie dice nada En el chat Chicos Decide algo Que os estoy viendo Sé que estáis ahí Decide algo Sobre esta Maravillosa hazaña De matar al Al rey de la pesadilla Maravillosa Rima hazaña Maravillosísima Hola PVP Alcalá Míralo Míralo Me he puesto Me he puesto siquiera Claro que no No me he puesto La brújula Porque no soy muy listo Yo diciendo ¿Cuál pongo con ese 1? ¿Qué me queda? No me pongo la brújula A ver Fuera Brújula Ahora sí Le eche Ahora sí Vamos allá Nido de ciervos Como siempre Este podría estar Un poco más levantado Ahora sí que Vale Este mapa Está cerrando Tiene mapa A ver ahora Si de una vez puedo ¿Cuántas horas llevas jugadas? 38 Casi 40 Aproximadamente No sé exactamente 38 casi 40 O 40 casi 50 No lo sé No lo sé La próxima vez que me acerque a A un lugar de lectura Te lo diré exactamente Es aquí abajo No No es aquí abajo O sea es Aquí Se estaba yendo bien Que leches Es aquí ¿no? Ah Es que no había entrado Madre de Dios Que tonto soy Es que verdad Si es por aquí Para desvanecer A esto es aquí Maestro Mi rol Apartada de ti Apartada de familia Me duele de ser así Ah Ah no es aquí Como se elimina La Como se elimina El Tiene que haber una forma Hay una forma De Desvanecer Al A la compañía Es completar el ritual Que es un logro Aparte ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien lo sabe? O sea Podemos ir al DLC Pero hay como una Hay como una cosa Que es Completar el ritual Que es Desvanecer completamente Al Grim Troop Que no es O sea no es matar Al rey de la pesadilla Es hacer otra cosa ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde hay que ¿Dónde hay que hacer eso? No me voy a quitar Mientras tanto Me voy a quitar esto Y Es que este Es que está muy bien Pero No es la build Que uso de normal El mal uso Esta No tarda más Pero Se duplica No 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 La que va es la esta Mágica Y luego el cuerpo Fíjate Bueno Pues eso Que si alguien se acuerda Como se Como se elimina El ritual Y tal Me lo puede decir Lo agradecería mucho Si no Voy a hacer El segundo DLC Que para eso Hay que ir a Es que Estoy bastante seguro Estación del rey Vaya pues Que rabia Quería Hacer desaparecer A esto Una vez Pero nada Ya lo haremos En un lejano Lejano futuro A ver No me contéis Esos oídos Au Me he sido muy imbécil ¿Por qué estoy matando A este hombre? No Es a los canales ¿No? O sea Sé dónde es Falta acordarme Más o menos Tengo una noción Toma Mi viaje de vuelta Siempre que me dan un S Digo mi viaje de vuelta También efectivamente Me faltaba un guerrero De estos Oníricos Que ya lo hice Monumental Hollow Knight Técnicamente soy yo Ya Ya Cuando me lo pasé Me lo pasé A ver que me acuerde Ahora Hay que bajar Para abajo Pues que no tengo ni idea O sea Lo he mirado Pero Vale Por aquí puedo bajar Esto me lleva aquí Al banco Este de mierda Y ahora ¿Puede ser que sea aquí? No Es en una esquina Es como una esquina Muy chunga Esta Buah No lo sé No quería tener que mirarlo Pero voy a tener que mirar Pensaba que me podría acordar De memoria Pero Yo me veo que no ¿Aquí? Ah mira Si es aquí Ha reventado Perfecto 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 Es aquí Es aquí Es aquí Mira pues la hemos pillado Bastante rápido Además Uy Cagrón Toma Venga Resucita Adiós Adiós Que cosa más gorda Se puede matar Ah si Si que se puede Fíjate Oyen Cosas que se pueden matar Esa 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 cosa Nunca usé cosa Para definir cosa Adiós Que susto Me he pegado Tendría que tener el de ataque Me está quitando dos Por golpe Que me puedo curar Que si no No puedo Menospreciar tanto A este bicho Subestimarlo En todo caso Geo Que útil A estas alturas Geo Entiendo que como ahora es una zona Realmente a esta zona Puedes venir mucho antes del juego Y entonces ese bicho Es básicamente inmortal Vale ¡Adiós! ¿Hasta dónde llega? Bueno Mientras siga subiendo Nada nos atajo Ni nada Vale Está bien que esta sea la zona Que lleva al DLC Dedicado a los dioses Una zona Bastante divina ¿Sabes que he pensado? Que me da un montón de pena El concepto De que me vaya a pasar el juego O sea Que una vez que complete Lo que me queda Pila de basura Bien Que una vez que complete Lo que me queda Me lo habré pasado No podré jugar más a esto Oh Un capullo encadenado Con la cerradura simple Usa diarios simples Sí La llave que le quitamos Al tío de la Oh ¡Ay! Afinador de dioses Dispensador Suena con seres de gran poder Busca a los dioses De Hallown Afina su poder A través de su fuerza Asciende Y es aquí Bueno Tan solo esto Ya me da un 1% más Y que ahora mismo Tenemos 108% El juego Es 112 Los 4 que me quedan Son los 4 Las 4 zonas De combate Del reino De los dioses Estos Y es lo que hay que hacer A ver ¿Qué hay aquí? No oscuro está esto Per se Claro Se aseguran de que no De que si llegas hasta aquí Puedes llegar hasta el cofre Pero no lo puedes abrir Si no has hecho antes Si no has hecho antes Cierto Cierta cantidad de progresión En el juego Yo rompo Porque me sigue quedando Una Una muleta Que llega a hacer al 100% Que no es necesario Pero yo que sé Pero geo En realidad No me hace falta más Hola ¿Qué dices? Aquí está el de la aguja Si Que guay Aquí está el de la aguja Se estaba El herrero Ahora ya no está Porque lo maté ¿Entonces son un atajo Entonces? Si Si pues esto es un atajo Ah vale Ah vale Por aquí ya hemos estado Esta es la Esta es la La entrada Vale Ok Pues Vamos ya Reino de los dioses Plasfemia 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 de rango Vos Vos sois un ser Que se arrastra Vos os avergonzáis Vos sois el más enano De los enanos Por virtud Que derecho Os hais a invadir Este lugar Este hogar De los dioses Marchítate Y vete Vete Uh Pues soy el Hollow Knight Que como siempre Como Aunque tu misión es una Tú Pues eres el amo Y haces de todo Bien bonito Hola Un puente Buscador de dioses Esto es Estos son los Los lugares Panteón del maestro Buscador de dioses Y la coraza ¿Esto que es? Uy Me he puesto uno solo He marcado uno A ver que O sea Sé que son Como peleas Bueno a ver Tampoco he visto un banco O sea Tampoco me puedo Ponerlo Miserable Vos os habéis Ordenado vuestra propia destrucción Por salvo combate Nosotros sentamos en armonía Con los seres más grandes De este reino Al entrar en esta puerta Habéis desafiado a los dioses De este reino Os consideréis vos Un igual en este panteón A sus maestros Desembainad vuestro arma Entonces Insensato e insensatos Y sed condenado Por vuestra arrogancia Va este es el primer boss Ay pero leche No Venga El rey venga mosca Pero mal porque Mal porque no me he cambiado Los charms Que no es hasta que punto Es el primer boss del juego Creo Ay me he caído Nah no me puede dar Ah en serio Ojo que peñazo de boss No por difícil Sino porque me cago en la leche Lo que tardo en darle Ah me lo comí Ah me lo comí He perdido una de vida Me lo puedo curar Con lo que tarda Que te mueras hombre Madre dios Madre dios Así con todos No puede tener tanta vida A lo mejor lo del aijón Es que me ha reducido El ataque No es difícil Este dioso Hay que hacer algo Aparte de pegarle Como que hay que hacer otra cosa Ah no Muere hombre Ah que hay más Adiós Me acuerdo de ti Si pues este era el segundo boss Están los dioses de Halloween Mirando Entiendo ¿Qué hace? Ay Nada Uno menos ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos son? Madre dios El que faltaba No pues es el mierdas Venga chaval Me carga tu hermano El poderoso Tú eres un basuras Si es que no vale para nada Este hombre Son los Entiendo que son Los bosses del juego Por orden Por orden de Por orden de aparición En el juego base O dificultad Porque este hombre Aparecía antes que los otros Si es que es más lento Ay se la puede volver Es verdad Este hombre es la pena ¿Cuál es un pequeño bicho más triste Más triste Hasta luego El siguiente Tiene que pegarle a este Bueno no suena Bueno no suena No si 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 que lo he visto Si que esta cosa Me había pegado Conte a ella Ni me acordaba Este bicho A ver si lo puedo hacer bien Por favor Uy me salto encima Vale Ahí tengo que hacer dash Moverme o algo Uf que mal Uf 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 Que me mata este hombre Uf que me mata Vale 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 Si no tienes los ataques Es que no entiendo A que viene tanto rollo Madre de dios Cuando levanta la colita No uf Si es que lo peor Es que son muy peñazos Estos bosses Seguro que me he puesto El charm de tener menos de ataque Seguro que eso es menos ataque Ya esta la gracia Que hago menos daño Adios Que a mía que quedan Ahí se han ido Oh santo bendito Hornet Uf que buena la música Mi hermano se esta pasando Ahora esto Esta es contra Hornet Ahora La primera Ah me la gui Boom Au Au Entonces lo de ponerse Lo de poner las cosas al principio Para que vale Tu hermana Hace directo Sovidio No Mi hermano Juega los juegos Que le digo yo Porque esta muy bueno Au No te vale conmigo Tienes que ver a mi hermano Que no me toques No Me hizo eso No Que me mata Toma Toma Ah no lo he matado No Vale 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 Si Jorren No es difícil Me cago en la leche Pero claro Como pilla muy de nuevas Hace mucho que no me enfrentaba esta señora Pero Jornet es Un combate muy bonito Ay 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 Me lo comí No Le he dado sin querer Uh Que pasa Pero que me pasa a mi vida Tío A mi ataque me refiero Es que por favor No les hago nada Tío Ahora macho Madre de Dios ¿Cuántos hay? Esto te recupera Ah si Hay un banco Oh Ya me puedo cambiar las cosas Me ha quedado esto Me ha quedado esto Esto me viene bien De momento Me voy a poner este Me ha quedado este Y ahora si bien De momento al menos Si hay un descanso Vale En serio Esta gente También Estos cuentan como bosses Madre mía Como de largo son los panteones Esto Hay que hacer los cuatro Son todos los poses Pero seguidos Básicamente A pega tres Estos tíos Estos tíos eran Fáciles Todos O sea Algún me podría matar Pero Confío en que no Oh Dios santo bendito El señor de la caca Mate a tu versión onírica Mate al defensor Al defensor blanco Tú no eres nada Tú no eres nada Ay me la ha comido Un buen tonto Ah Estoy con el doma Unas tres pelotas Nada Debería ser capaz Me ha matado a este hombre Creo que al siguiente Me quitaré lo de Lo de la miel Lo de la miel No es tan útil En realidad es bastante poco útil Un daño de mierda Tío Me ha matado Ah pues no Ah pues si Será por eso Será que me he puesto Por ponerme el ese Podría ponerme varios Cada uno te da una desventaja Ope entonces Si te las pones todas Este tío Mierdas Me fastidia Esto no es ni que era un boss Yo he matado cinco o seis de estos ¿Ves como era guerrero de alma O caballero onírico Yo que se que Del alma Me decía De maestro de la aguja O algo del palo Este hombre O sea Esta vida no tenía En el coliseo Esta vida se la he inventado Me gusta un montón Que hay un montonazo de combates Tío En los que hay alguien siempre Viéndote Hay alguien siempre Disfrutando de ti Luchando De fondo El El recurso de poner a A un ser Mirándote desde la distancia Se ha usado varias veces A Dios santo Bendito El bicho este Me acuerdo de ti Pero este no es difícil Vale Te pega el manotazo A ver si es asqueroso Vale Y si hago así Pues mal Que me mata Que me mata Me mata Me va a matar este hombre ¿Empiezo desde el banco? Yo entiendo que empiezo Desde el banco Sí, desde el banco Voy a empezar O sea, no me va a hacer repetir ¡Ah! ¡Me va a hacer repetir todo! ¡Qué fuerte! Pero me dice que Que poses hay Esto me quitará Esto me quitará Los amuletos Esto me quitará La coraza Y esto me Me bajará el daño Vale Ahí son estos Bueno, hay tres Tenga del cuatro en teoría A lo mejor el último Solo aparece Si os completa los otros Vamos a ver si hay que más hay Esto te recupera a tope Pues si quieres entrar a tope Que daba un poco de igual Este es el último, ¿verdad? No, me está cerrado Uh, pues estos Pues estos panteones Tienen pinta de complicados ¿Eh? Oh ¿Son los bosses? ¿Son los bosses? Oh, mira Son ellos La madre Guz Desafiar Ah, la puedo matar Ah, la puedo matar En plan Solo a ella Vale, vale Pues sí Pues se te atraganta alguno Me pregunto si también tendré que hacerlo todos O si esto no vale para nada No parece Ah, mira Sí, sí Sí que se ha dibujado ¿Y si lo mato en ascendido? Ha ascendido Hay que matarlos a todos Adiós El escenario Míralo Uf, 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 uf Uf ¿Y esto con todos? Pues fuera bromas, ¿eh? Este vale Pero alguno Ha ascendido Puede ser muy complicado Y el rey Grimm Está en estos Bueno, pues esto no es obligatoria Lo único obligatorio Ahora mismo Para mí son los Los Que quita dos Por golpe Madre de Dios Santo bendito Y tendrá más vida Y todo Mira, me mata Me mata Madre mía Entiendo que ahí están Todos los bosses Entiendo Sí, están todos Estoy haciendo aparecer Está cerrado Mira Madre de Dios El señor este Oh Dios Perdito Mira Oh, mira Gracias Cuatro Tengo cuatro Es que en el green Paso bastante Corte rápido Largo Boijón y duro golpe Bueno, en vez de duro golpe Voy a poner Eh Ya está Tapa almas Vale, pues ya está Entonces Esto es lo que Lo que hay En el DLC Este es el DLC Al completo No hay más No hay más salas Esto es complicado Hay algo aquí No Una mierda Pues Solo me voy a intentar Panteones Uno tras otro Haré Tres Doce Veintiocho directos Intentando panteones Porque esto tiene pinta De complicado A ver Vale Si me lo paso Sin Sin ponerme Rollos encima Vale igual Pues entonces me lo paso Sin rollo encima Me pregunto Si no me pongo Ningún per negativo Vale igual Pues entonces Ah dios Me caí No Uf A lo mejor No me lo cuenta O me lo cuenta Con los tres ¿Qué me tengo que pasar Con los tres? No sé Como Lo bueno es que Mientras la almeación De muerte Te puedes curar A ver Siguiente Este hombre Nada Quito Muchísimas Jove No le dejó Ni un ciclo Entiendo que la verdad La gracia es eso Es quitarte perks Positivos En plan Quitarte el ataque Quitarte la vida Quitarte Los amuletos Esa es la verdadera Cosa pulista El juego Pero tiene pinta De algo imposible Para mí Un mero mortal Vale Hasta luego Hasta luego No nos pueden matar No te permiten Enseñarte Hornet No es difícil Yo lo sé Me ha sido esto El ataque Ya digo Parte de la gracia Es que ahora tengo Todo mi ataque Que es el básico Más lo de Doble de daño Está bastante bien Si te lo pones Toda la vez Y que es horrible Esto En plan Como pasarteos Desde por primera vez De nuevo Ya está Si es que se hace Así es fácil A banco Descanso No voy a cambiar Ningún Ningún Per creo yo No voy a cambiar No voy a cambiar Madre mía, el rey de la pesadilla ha ascendido Lo estoy pensando y se me pone el carne de gallina ¿Me ha matado este antes? Creo que este Pues es raro, ¿eh? Este normal no me mata No, me baso en que me pasé al otro la primera vez A la primera Eso puede no ocurrir nunca más Esto probablemente no ocurra ¿Qué? Seguro que le podría dar dos Venle dos Le buguea, ¿no? Ah, vale, qué susto Lo había bugueado porque le he pegado y se ha desmayado justo cuando estaba abajo Qué susto, tú Yo te imagino que lo bugueo Se queda ahí abajo para siempre Le he pegado un tiro, ¿eh? A ver, ya está Adiós Siguiente, venga Siguiente, siguiente, siguiente Bueno, este ya lo había matado Este sí lo había matado Este es el que me ha matado Ni me acuerdo cuál es ¿Este? No, el siguiente Que me mata Vale No, el oeste Este es un cáncer, tú Ah, qué mal ahí, ¿eh? No, mal Este es un cáncer Uf, qué mal Por favor Me mata Uh, me he salvado No Si atacas una vez No puedes volver a atacar Porque es cuando Solo Él ataca con la mano cuando tú has atacado con la mano Ahora Toma ya Venga, siguiente Oh, Dios ¿Por qué os arrastráis vos en este panteón, pequeño? Ese sonido vuestro al arrastrarse cae mucha discordia Hablando de las resonancias divinas con las que estamos en armonía ¿Pretendéis vos detener nuestro sagrado objetivo? ¿Es la envidia la que os conduce a esta locura? Rezamos para que los dioses de este reino os castiguen Os obliteren Y os destruyan completamente Tú, tú no No tienes muchos amigos, ¿no? Desafía a los dioses de Halunes Toma su lugar en la cima Te dice una cosa Con señores de Alastandos, pequeño Y vean los dioses destruidos Te dice una cosa, pero Piensa otra A los dioses de Halunes Pero lo he completado, ¿no? Adiós ¿Quién es este hombre? Eh, hola Hola Eh, eh, eh Tú eres nuevo Ah, no Dios santo bendito Oh, Dios Este era uno de los que me enseñó La magia de... O sea, las técnicas de la espada, ¿no? Dios Vale, hace dos Uf Así me puedo curar No, no es muy rápido, ¿eh? Salvo ahí Oh, lo he matado Pues voy a No ¿Qué haces? Perdón Dime que no hacen lo mismo ¡Hacen lo mismo! ¡Otra vez no! Dos bosses que hacen lo mismo que uno ¡Ya he vivido esto! ¡Dios, no! ¡Qué justo! Sí, hacen los ataques Hacen los ataques que ellos te enseñaron No, ahí me la ha comido Un patán Y son lentos, ¿eh? Que yo que sé No No me mates, por favor Que eso implicaría repetirlo todo Entiendo Yo que sé Tampoco es algo más del otro mundo Que digas Tengo que volver No 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 me mates, por favor No 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 me haya sido Para repetirlo todo Hola, tío No tiene piedad Este juego no tiene piedad No tiene piedad este juego Otra vez todo Madre de su padre Ostras, qué asco Ostras Otra vez todo Pero, tío Es que, claro Así como voy a aprender a matarlo O sea, tengo que matarlo en un intento Porque, madre de Dios Luego, para acordarme Qué mal Esto va a ser muy complicado No sé yo hasta qué punto Matar a todos los bosses seguidos Es algo factible Para mí Como ser humano Esto es mucho más difícil que Grimm O sea, ya no hay bosses nuevos Bueno, sí, sí que hay bosses nuevos Esos dos eran nuevos May me ponerte perras negativos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, no hay Nissquish ¿Qué está pasando? Esto es para jugar callado, ¿eh? Ok Siguiente, este asqueroso Toma No me falta hacer el dash No, pero claro Vale, no, así hasta Hasta el final es Factible Se puede liar alguno, pero bueno, yo que sé Todos son bichos que ya he superado Hasta cierto punto Corner Está bien No he saltado ni atacado ni hecho nada Con lo de tener que curarte rápido Muchos de lo que son fáciles Pero bueno Aquí recuperamos el alma Podría cambiar esto Queda bastante igual Y Esto Por el de mayor daño con hechizos Que es la build que usé para Para el coiseo Es que es una build de usar mucho hechizo Pero bueno Pero usa Es que podría usar más hechizo No lo hago, no sé por qué Pues maná tengo en realidad ¿Ves? Y me sobra A ver El mierdas Y ahí le podría dar seguro Lo he bugueado Porque ahí de normal no podría pegarle Toma Cuando vuelvas al enemigo Y le puedes pegar Una asománta paliza A ver Este hombre Uy, qué complicado Al menos haces algo, tío Hasta luego Otra vez Tú no Este es el cáncer, tío Ah, no me toca Por hablar Por hablar Me pasa por hablar No A tu casa Uy, ¿se ha ido el directo? Se ha parado ¿Por qué? Se ha ido el directo ¿Por qué? ¿What? Me está dando miedo O sea Ha parado O BES Estudio No está dando señal Voy a cortar el vídeo Aquí Uf O sea, sigue grabando Pero el directo se ha parado Uy, pues qué miedo Voy a intentar A ver matar a estos Me da miedo Está él O sea, pone que sí Mal Uy, están me pegando Lagazos esto, ¿eh? Me está quitando mucha vida Como un imbécil Uy, me inserió Ahora viene su hermano Un momento Ahora va bien Sí, ahora viene el directo Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto, ha vuelto No ha pasado nada Si me matan Si me matan Paso de repetirlo, ¿eh? Las cosas están Que se turnan ataques, ¿eh? ¿O no? Pero no atacan a la vez Nunca Bueno, no No mucho, al menos La verdad es que no dejan curarse Eso sí Lo de la magia sí que viene bien Porque tampoco me va a curar No Oh, que mal Ahí Espera cuánta vida os queda, tío Me he podido curar una Me debería haber curado solo una Uf, hay mal No Mal, 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 mal Venga, 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 venga Hombre Concentra leche No Mal Oh, toma ya Lo he matado Dime que no hay más fases Uy, Dios santo bendito Lo conseguí Uf Hermandad Lo he desbloqueado Vale, me faltan los Tienen 10-40 Me faltan los 4 pairs de arriba Entiendo Vale Ok Me han dado el logro O sea que solo No hace falta hacerlo con Con los vínculos Simplemente Se puede hacer así Tal cual, entrando Y es lo que voy a hacer O sea, no me voy a poner un vínculo de esos Me cortaría las venas Vos sois el más desagradecido Los blasfemo Los dioses en su gran compasión Te dejaron escapar En su primer panteón con vida Y aún si pensáis Poneros en prueba Vuestro poder Condenaos entonces Nosotros continuaremos Nuestra concentración Y haremos ascender Nuestras mentes Aún más Vale Estamos con este hombre Ni me acordaba este tío No Oh, ha fallado No sabía que él podía fallar Me muevo a 4 Vale Vale, más largo Ostras El que faltaba Me acuerdo de ti, amigo Uh, qué asco das Ah, la cabeza no se puede Es verdad Tiene sentido y todo, eh Hasta luego Espera Este tío tenía segunda fase Ah, pero te enfrentaba Más adelante Oh, Dios santo No Tú no Hombre, en la muerte Tío Bueno, en su modo De pesadilla En este Tampoco tanto Entiendo que las Formas pesadillescas O sea, las formas soníricas De los bosses Estarán también, ¿no? En plan Este El El caballero oscuro En En chungo Esa molaba Ese combate molaba Ese sí que era frenético Y guay Uy Ya está Sí, ya está Bueno, espera Que había otra fase ¿Esta da también? Puede ser, eh Probablemente esté ¿O no? Sí Lo sabía Joder Tan fácil era esquivar esto Bueno, claro En aquel momento Creo que no tenía el dash Creo que el dash Es una cosa de después Simplemente este tío Era rápido Hasta luego Vale No va mal No va mal No va mal No va mal Ostras ¿Esto no es un boss? Creo No sé No me suena Haber luchado contra esto Como vos Oye, se ha enfadado Ha perdido a su hermana Hermano Cosa Son relatives Ah Ah Ahora Sí, mana voy Oh, Dios Bueno, estos eran fáciles Bueno, recuerdo más o menos fáciles No recuerdo como lo más difícil del mundo Tenían su complicación Pero Cuando son dos más Y creo que curarse es imposible Bueno, sí, ahí En ese momento te puedes curar Vale Vale Nada, no son difíciles Se pueden ligar si hacen muchos ataques a esa vez Pero Me acuerdo que si te mantenías en el medio El ataque ese no te da Ahí te puedes curar Y solo queda una No Ahí si giras muy rápido te da Hasta luego Venga, venga, venga Queda más, queda más, queda más Seguro, ya verás Lo gracioso es que no me acuerdo de los bosses de esta zona O sea Yo que sé Vamos a ver O sea, como no entiendo más o menos Entiendo que este es el ecuador De los bosses que hay Oh, Dios Vale, 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 vale Esto está mal Porque este tío era aleatorio Este boss era muy aleatorio O sea, lo recuerdo aleatorio En plan, dale cuando se acerque Ya está Claro, el timing Ya está Ope, vale Bien No ha sido complicado ¡No! Buah, ni me acuerdo Como se mataba este hombre Oh, Dios Que este hombre era horrible Leí por ahí que era el boss más fácil Considerado, él Porque solo hacía que se movía de un lado a otro Bueno, en cierto modo Madre mía Es más fácil mis cojones, eh Me va a matar, eh Bueno, solo te he dado un lapuato Si no tienes la mala suerte Que te haga otra cosa Hasta luego Uh, que asco me da ese bicho El problema es que es eso Como llegues al boss final Y te mate No, este no Bueno, este La verdad es que da igual Porque tengo la O sea, los mato de una Este no es un problema Si no los matas de una Esto es farmear mana O sea, que fácil es esto, tú Cuando no Cuando llegas alto de nivel Este bicho es un regalo De hecho estoy pensando Que incluso este sitio es bueno Para pasar a ser lo normal Hasta luego Ya, podría haberlo farmeado hasta tope Pero, que pasa Venga Uh El receptáculo roto No me acuerdo a este hombre Si es el problema, tío Que no me acuerdo Uf Uh, basta, eh No me pega Bueno, la versión onírica Era la mala Esta Se salva La versión onírica Esta me costó la vida Ahí está Jove De verdad Que vale Sí, que lo capto Que son muy fáciles Los bosses Cuando eres un nivel muy alto Pero bueno El rey A ver qué me dice Lo de siempre, ¿no? Ah, no nos liberan los dioses De esta mancha problemática ¿Cómo nos pone a prueba? Verá este busano Alzar su arma asquerosa Ante los dioses Vos tenéis una suerte Más allá de la suerte O mancha Los dioses de este panteón Con un propósito encima El nuestro reentendimiento Te permite estar entre ellos Verdaderamente El castigo divino Que deben estar planeando para ti Estaba encima de toda percepción Preparaos, preparaos Desafiados Dejadnos De esta manera Verás A ver quién va a ser ahora Uh Un pintor ¿Eh? Madre de pintura SEO ¿Vas a llamar Tú también a tu hermano O cómo va esto? ¡Adiós! ¡Ve cómo mola El escenario que se pinta! ¡Adiós! No No hay hermano Que pinta ¡Adiós! 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 O sea, estos son los maestros De la aguja De la aguja, ¿verdad? ¡Uy, va! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡No me mates, por favor! Me ha costado mucho Llegar hasta acá Me mata ¡O lo mato yo! ¡O lo mato yo! ¡No me mata, me mata, me mata! ¡Oh! ¡Qué mal! Lo han hecho súper bien Al principio Eh... Lo voy a hacer en el siguiente directo Porque ya llevo un rato Hay... Un panteón más Mira, aquí también hay cosas Mira, aquí hay que colocar los cuatro... Los cuatro estes ¡Y un banco! ¡Jope! ¡Gracias! No sé de que esto estaba aquí Son estos tres Y el de abajo Son cuatro panteones Ok Pues lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Guardamos Y próximamente más Quiero enseñar a ver Que se vea el porcentaje Si no crasea Porque a veces crasea Cuando hago esto ¡Ja! Ha craseado Pues nada Dejamos aquí Da igual Se ha guardado ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós